Oiga usted Como suena el bongón Mire usted Si las maracas tienen El ritmo que conmueve el corazón La última carcajada De la fumbancia Llena de mis tristezas Y mis dolores Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma De tanto amar La última carcajada De la fumbancia Llena de mis tristezas Y mis dolores Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma De tanto amar La clave y el bongón Alegra mi corazón La clave y el bongón Alegra mi corazón La clave y el bongón Alegra mi corazón Ay pero la clave La clave es muy sabrosa Para tocar el rico sol La clave y el bongón Alegra mi corazón Si tú no tocas Si tú no tocas La clave No tiene sabor a sol La clave y el bongón Alegra mi corazón Ay que sabroso Que sabroso Que sabroso Está ese ritmo Pa' bailar lo sabroso La clave y el bongón Alegra mi corazón Ay que rico Ay que rico Que rico, rico, rico Baila Rafael Ay Rafael Baila con usted La clave y el bongón Alegra mi corazón La clave y el bongón Alegra mi corazón Alegra mi corazón La clave y el bongón Alegra mi corazón Alegra mi corazón Alegra mi corazón Alegra mi corazón Den48 Alegra mi corazón